Música O lunes y se me hay en mollo O vuelta en guapo y mollo Y ahora contrastó durante minutos O abun de mi acción O yo yo Si yo te he dicho que es dolor Les chalvías son Grund En el pecho Que nos lloresellos Que nos lloresellos Que nos llorespales Emora singa ta zontie Mazima ogane wa rebebe Mana wi imo mbebe Gemine zingasana we singe Mba unyana wa bebe Woyena ligi na mwagumban Sherry Koko Woyena ligi na mwagumban Sherry Koko Bajo na mabere wana kartie Sherry Koko Bajo na mabere wana kartie Sherry Koko Zae 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 Sherry Koko Zae 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 Sherry Koko Kumba 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 Ani mi Nyamu Yo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ebo Derecha Zae 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 Ya no sé más, como tú estás Todo se fue, saldado y saldado y saldado Y por donde tú estás, no sé yo te oí Para donde tú vas, ya lele, enga, lele, enga, lele, vos Todo se fue, saldado y 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 saldado Gracias.